Pero uno de los olvidos más graves de los gobiernos en el pasado fue con las provincias del sur como pedernales, la menos poblada de todo el país, y por muchos años la menos atendida. La región sur solo aparecía en las promesas. Yo puedo decir que en todas las áreas y sectores el sur está cambiando. No solo el turismo, nuestra apuesta por el desarrollo del sur ha sido en todos los frentes. En materia de salud estamos construyendo el primer hospital materno infantil en Barahona y apoyando a la Liga Dominicana contra el Cáncer para construir el primer hospital oncológico que dará servicio a toda la región también en la provincia de Barahona.